La Fuerza de la Fuerza ¡Arriba! 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 ¡Franco! 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 Sí ¡Cjem! ¿Por qué está torcido? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale vos, dale vos! ¡Bien, bien, bien! Pablo, ¿quiénes son los verdes? ¡Dos, dos, tres! Estamos igual muchachos, estamos igual, está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomarse y mantener el espacio. ¡Ya! Quiento, quiento, jugad. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! Sigue, sigue, sigue. ¡Au, au, au! ¡No al izquierda! ¡Vamos, Richmond! ¡Uno! Ahora sí, vamos a armarlo ¡Estamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Cucillas! ¡Tomarse! ¡Mantiné la pasión! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Glomo! ¡Pepa! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pepa! ¡Pepa dale! ¡Suscríbete! Tranquila Bucayzas Tomarse ¡Ya! ¡Quietos ¡Lvamos! ¡Daleale! ¡Daleale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Eluyes! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietos! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Derecho! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Dole! ¡Dole, que un pie! ¡Dole, que un pie! ¡Uno, dos! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Dale, dale! Camino con el ritmo Daba bole el ritmo, si, dale Un momento de bajo... Emperse Arriba, arribada Arriba, arriba Fuevere Arriba, arriba Arriba, arriba Bien! Inicia! Arriba Arriba ¡Arriba! 15-0 ¡Gracias! 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 Ahora que juega ¡Fuego! 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 ¡Arriba! No, no, recién empieza la mitad del primer tiempo, llevamos 20 minutos, imagínate. Y me duelen las manos, me duelen. ¡Arriba! Acuérdate, 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 acuérdate. ¡Fue, fué, fué, fué! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy 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 bien! Muy bien! ¡Muy 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 bien!